hola hola bienvenidos a mi canal de nuevo hoy vamos a estar engordando los sobres de esta semana comencemos ok vamos a empezar ya con el videíto primero lo que siempre relleno es la comida y 125 para esta semana como siempre pero vamos a estar llenando este sobrecito vamos a quitarle a ver cuánto nos toca hoy la última semana fue 15 esta semana nos toca rellenar con 20 ok entonces vamos a quitarle estos 20 rellenar aquí tienen que haber 50 que aquí tomé cambio preocupaba 5 pero 5 10 15 y 20 tiene que ser 50 10 20 30 40 50 y ya sólo le queda una semana más a este reto que ahora estos es lo que tenemos para esta semana vamos a colocarlo aquí ahora gasolina 20 dólares para gasolina y ahorita el carro no necesita pero esto me tiene que ajustar hasta la siguiente semana que volvamos a rellenar esto misceláneo si vieron el vídeo de esta semana vieron que hice con el dinero que había aquí entonces esta semana no le toca ahora y ahora voy a rellenar estos que los de este esta libreta son para pagar cuentas vamos a rellenar basura con 30 dólares por este mes y recuerden que basura no tengo que pagar cada tres meses entonces cada mes vamos a ir engordando este con 30 luz no y el siguiente es este que es company que también es cada tres meses y aquí van sus primeros 30 estos recuerden los compré en pere budget abajo siempre les dejo donde compro los sobres y la libreta ahora vamos a comenzar está para esta estos son los fondos de ahorro y para esta me guío con esta forma de aquí recuerden que la pueden encontrar en mi exisa aquí tengo yo mis categorías la fecha el original es cuando la última vez que rellenamos el sobre lo que vamos a estar agregando y esta cantidad lo tomo del presupuesto que hice esta semana lo que tomamos durante la semana y el balance personal van a ir 10 y aquí recuerden lo que hice con este dinero cuando hice el vídeo de presupuesto que fue lo mismo que tomé de misceláneo y lo agregamos a la deuda pago extra a deuda ok baby 15 entonces ella ahora tiene que tener 30 10, 20, 25, 30 ok aquí está peluchín van a ser 10 dólares peluchín entonces tiene que tener 40 10, 20, 30, 40 ok veterinario 5 y al agregar aquí estos 5 tiene que tener 94 vamos a ver 20, 40, 60, 70, 80 90, 91, 92, 93, 94 muy bien este es el sobre que utilizo pues cuando él tiene citas cuando hay que comprar medicina, vacunas y quiero que se engorde bastante por si alguna vez hay alguna emergencia registración no nos estamos enfocando en él hoy, este mes ahora mantenimiento de carro al agregar 5 tiene que tener tiene que tener 130 100, 20, 25, 30 ok el siguiente navidad navidad estamos aprovechando vamos a agregar 20 dólares y al agregar 20 tiene que tener 212 100 120 200 no, no, no ya quisiera ya quisiera ok hay que enfocarnos 100 120 140 160 180 190 200 10 11 12 muy bien como quisiera convertir esos 20 en 100 aquí está ahora actividades familiares aquí teníamos 10 dólares pero tuve que tomar 2 dólares y cambio porque nos pasamos nos faltaba cuando fui a hacer las compras de comida porque como le estoy agregando más aquí más lo que comemos fuera entonces necesitaba 3 dólares lo tomé de aquí vamos a estarle agregando 20 tiene que haber 27 ahí está ok vamos a ver esta semana cómo nos va porque al al presupuesto de comida pues tomé ya 20 de ahí ya nos baja bastante ok este propio banco miren aquí la última vez teníamos 405 vamos a estar agregando 25 hoy tenemos que tener 430 y esta era la meta que teníamos que llegar para devolver este dinero a la cuenta de ahorro recuerden en este dinero fue que tomé cuando hubo un imprevisto con uno de los carros había dado este era el imprevisto miren cuando pasó de batería cambio de aceite mantenimiento frenos el gran total fue 520 en ese momento tenía 90 dólares en el sobre de mantenimiento tuve que tomar 20 dólares de misceláneo entonces había un restante de 410 eso lo tomé de la cuenta de ahorro me cobré el 5% me había dado una meta de 6 meses era la primera vez que usaba este sobre pero ahora ya sé más o menos no darme una meta tan larga dependiendo lo que tome esto es lo que se le fue abonando cada vez y ahorita ya con 25 tiene que tener de aquí 430 vamos a contar 100 200 300 20 40 60 80 90 400 10 20 30 y lo que vamos a hacer es con su notita vamos a sacar este sobre de aquí ya porque va para el banco y también ya no vamos a necesitar este sobre aquí muy bien que salga ya de aquí ok reto este es un dólar que le vamos a abonar y aquí en el reto de 5 dólares tenemos 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 ok y lo que nos queda es pagos extra que tienen que haber aquí 50 20 30 40 50 y vamos a ver cuánto logramos ahorrar cuánto hemos logrado hasta hasta hoy porque nos queda una semana más aquí hay miren 20 40 60 80 100 120 130 140 150 160 170 180 185 186 187 188 muy bien vamos bien va a ser un buen pago extra este mes y recuerden también de que todo lo que esté ahorrando aquí lo que llegue a ahorrar al final de las 5 semanas también van a ser incluidos aquí ok esto ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberse quedado a verlos si no se han suscrito ya denle a la campanita también para que no se pierdan de nada y nos vemos hasta la próxima bye bye ¡Gracias por ver!